Las consideraciones finales de Freddy Burgos. Mira, yo voy a iniciar con la parte que tocó el presidente con relación a Venezuela. Ya no se habla de un mundo unipolar, sino de un mundo multipolar, donde los intereses geoestratégicos como el agua, el petróleo, el oro, el coltán, el litio, las tierras raras y otros recursos naturales son de interés para el mundo multipolar. Venezuela está ahí, tiene todos sus recursos. República Dominicana necesita recursos geoestratégicos para poder desarrollar las tecnologías y el litio y el coltán es parte de eso. El presidente tocó a Venezuela obviando el genocidio que se está cometiendo en Gaza y Palestina. El presidente no menciona la invasión internacional en Yemen, en Siria, y el bombardeo que está cometiendo paulatinamente Israel en los saltos de Golán, en el Líbano, en otras latitudes del mundo, incluso en el África, Senegal, Bangladesh, Nigeria y otros. No lo tocó el señor presidente. Sin embargo, hablan de la comunidad internacional, pero no hablan de una comunidad internacional que sí habló de una vez, en menos de 24 horas, de la situación de Venezuela, más la comunidad internacional no te habla de la situación de Haití. No se ha pronunciado en ninguno de esos países de la comunidad internacional del problema de nuestro vecino haitiano. Creo que si Haití está bien, la República Dominicana estaría bien. Entonces, ¿qué hace falta de la comunidad internacional? No que solo hablen de lo que pasó en Venezuela, es que vayan a invertir en educación, salud y la construcción de infraestructuras que generen empleo, además de mitigar el hambre de los ciudadanos haitianos. El pueblo dominicano ha sido gran receptor de la situación haitiana. Sin embargo, el presidente no cuestionó el crimen que está cometiendo Israel en la franja de Gaza y los Estados Unidos acompañándole en esas otras intervenciones militares que están ocurriendo en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, al doctor Luis Rosario, muchas gracias a Lucia Anguela, a Cornelio Hernández y a Frederico Burgo por participar en este panel. Gracias, muchas gracias a ustedes también, que desde su casa han estado en sintonía con nosotros desde temprano, siendo esta cobertura de la juramentación del presidente Luis Abinader. Agradecemos.